Este fin de semana creció el nivel de alerta en Medio Oriente por la posibilidad de que escale el conflicto en Israel y esto tiene que ver con la acción de Irán a través de los grupos que le responden como los UTIs en Yemen que atacaron este fin de semana a un destructor de los Estados Unidos, a un buque de la Armada, estamos hablando del USS Carney y atacaron también a por lo menos tres buques mercantes con misiles balísticos y con drones uno de los ataques que es este que estás viendo aquí contra uno de estos buques mercantes que se encontraba en la parte sur del Mar Rojo recordemos el Mar Rojo que atraviesa toda la península arábiga y que desemboca justamente en la parte sur de Israel hacia allí ha habido varios ataques lanzados desde Yemen en la parte sur de la península arábiga en el otro extremo del Mar Rojo y también ha habido una intervención por parte de buques de la Armada de los Estados Unidos allí está toda la flota que está liderando el portaaviones USS Gerald Ford que tiene los Estados Unidos en la región y el Carney que es parte justamente de esa flota y ha interceptado en los últimos días a otros cohetes y drones lanzados por los UTIs en Yemen y luego de que se produjeran estos ataques contra los tres buques mercantes el USS Carney intervino interceptando por lo menos un cohete interceptado también drones para desactivar justamente este ataque no generaron más allá del impacto de las imágenes de la explosión no generaron heridos justamente ni daños que impidieran la continuidad de la actividad por parte de los buques pero sí generan una preocupación mayor porque lo que se está viendo es que por parte de los UTIs que ya han declarado públicamente que están decididos a apoyar a Hamas en su decisión de destruir al Estado de Israel y que van a por lo tanto a aumentar sus ataques esto genera además una tensión creciente porque está forzando por lo pronto a Estados Unidos también a tener un papel más activo en esta zona por ejemplo del Mar Rojo bueno crece la preocupación los UTIs a instancias de la República Islámica de Irán que van aumentando la osadía de sus acciones y esto genera una inestabilidad cada vez mayor en todo Medio Oriente